Bendiciones, hermanas, ¿cómo están? Soy la pastora Jenice Batista y estoy aquí en esta preciosa noche del Señor para compartir una palabra con ustedes que yo estoy segura que va a bendecir tu vida. So, hazme un favor y definitivamente bendiciones, hermanas, definitivamente trata de compartir este video con alguien para que ellos también puedan hacer, para que este video también puedan hacer de mucha bendición para sus vidas. Amen. Este, el título de hoy, yo no sé si ustedes lo pueden ver ahí, pero dice así, la ignorancia de muchos los impide haber libertad. Y esto es un tema muy importante que el Señor puso en mi corazón y créeme que yo quería desatar esta palabra temprano en el día, pero no pude, estamos remodelando dentro de la iglesia y no pude, no pude porque también tuvimos la graduación hoy para los que se graduaron del curso de inglés básico y de verdad hemos tenido un día tan busy. Bendiciones, Virginia. Este, hemos tenido un día tan busy con tantas diferentes cosas que hacer, pero créeme que, you know, aunque estoy cansada, no estoy derrotada, amen, y aunque no me, no me siente con mucho ánimo, yo sé que Dios me va a dar la fuerza, amen, para desatar esta palabra. Y es muy importante nosotros, verdad, reconocer que la gente ignorante están en todos los lados. Nosotros no podemos impedir de ver la gente ignorante en la vida. Nosotros siempre nos vamos a chocar con gente ignorante, gente que no quieren mejorar su vida. Y hay dos maneras que uno puede vivir su vida. La manera que la gente cristiana vive en la vida, que es muy diferente a la gente del mundo, es que ellos viven, ellos viven su vida con una fundación de fe. Ellos viven la vida con una fundación creyendo en un solo Dios. Y la gente en el mundo no creen en Dios, no tienen fe, no tienen esperanza. Y eso es lo que nos hace a nosotros, verdad, diferente a la gente ignorante, porque la gente ignorante son gente que viven la vida entera diciendo, yo no necesito ningún Dios, yo no necesito reglar nada en mi vida, yo tengo el control total de mi vida. Eso es la manera que la gente ignorante hablan. Ellos dicen, oh, yo puedo, yo sé muy bien manejar mi vida. Y la gente ignorante siempre van a hablar porque de su propia ignorancia. Pero la gente cristiana, la gente de Dios, la gente que aman a Dios, saben que ellos no tienen la fuerza para manejar su vida. Ellos saben que ellos necesitan una fuerza mayor, que es la fuerza de Dios para que Dios les ayude a ellos manejar su vida. Porque reconocen que son, que es como yo, ¿quién soy yo delante de Dios? Yo no soy nada, pero yo soy algo a través de Él, porque para Él nosotros somos algo especial. Para Él nosotros, Él murió por nosotros. Él supo quién nosotros éramos antes de la fundación del mundo. Una cosa que yo le dije a mi esposo en esta semana que me impacta mucho, yo le dije, wow, Dios es tan lindo. Mira cómo hay gente en la China, mira cómo hay gente en India, en Nicaragua, en Venezuela, en Colombia, en México, en Salvador, en Honduras. Hay gente de tantas diferentes nacionalidades. Y mira cómo cada persona tiene una diferente pinta en la cara. Aunque tú puedas ser un gemelo y tú todavía vas a tener tu propia identidad, tú vas a ser diferente, tú vas a tener tus propios ojos, tu propia nariz, tu propia cara. Y eso es lo lindo de Dios. Y hay gente ignorante que nunca le van a dar a Dios su crédito. Pero yo estoy creyendo que hay un pueblo de Dios que no es ignorante, que siempre le van a dar a Dios su crédito por lo que Él es. Tú me entiendes. Y la gente, como te dije, que son de Dios, le gustan servir. La gente que son ignorantes no le gustan servir a Dios. Ellos no les gustan. Michelle, Dios te bendiga. Hola, Jessica. ¿Cómo están ustedes? Love you, Michelle. Girl, I haven't seen you in a minute. Love you. Sending you my love. La gente que son ignorantes, esta gente son vago. Ellos no quieren servir con su corazón. Ellos viven, como te digo, como gente ignorante que no quieren hacer nada productivo. Y nosotros no podemos dejarnos manipular por la gente negativa, la gente que no viven trabajando, la gente que no viven echando para adelante. So, la gente que, recuerda, la gente ignorante son, no conocen a Dios. La gente ignorante son vagos. Y también ellos son muy egoístas. La gente que son bien egoístas, ellos no viven como los cristianos que sirven a su comunidad. Cuando tú tienes a Dios en tu corazón, cuando tú tienes a Dios en tu alma y en tu espíritu, Dios te va a provocar a ayudar al prójimo. Dios te va a ayudar, aunque mil gente te traicione, aunque mil gente te den la espalda, tú siempre vas a tratar de echar para adelante y ayudar a tu prójimo. Porque el que no es ignorante es una persona bendecida y siempre busca en qué manera y en qué área ellos pueden ser de tremenda bendición para el prójimo. Y también la gente que son ignorantes no les gustan contribuir. Ellos no les gustan dar. Ellos no les gustan ofrecer nada. Siempre son gente que en vez de ellos ser, como la Biblia dice, el Dios le gusta, el dador alegre. Pero la gente que son muy ignorantes, ellos son gente que no viven en libertad. Esta gente le gustan garrar. They like to take. They're not givers. Ellos le gustan siempre buscar dónde es que yo puedo buscar algo para la conveniencia mía. Y ellos no le gustan tampoco. Ellos son gente que le gustan gastar el tiempo. Estos son gente que no le gustan estudiar la Biblia. No le gustan leer la palabra de Dios. Hi, Mayra. Dios te bendiga. Bendiciones a mis hermanas. Dios te bendiga. Ellos no les gustan gastar tiempo mirando la Biblia. La gente ignorante siempre están gastando su tiempo. Ellos no les gustan estudiar la palabra de Dios para ser más inteligente espiritualmente. Ellos buscan la inteligencia del mundo. Ellos se llenan con la cosa del mundo. No se llenan de las cosas espirituales. Ellos no tratan de aumentar sus tesoros en el cielo. Ellos tratan de aumentar sus tesoros aquí en la tierra. Y por eso esa clase de gente son ignorantes. Ya yo les enseñé uno, dos, tres, cuatro, cinco diferentes cosas de la gente ignorante. Y para los que están entrando, voy a hacer un recape rapidito. La gente ignorante no sirve a Dios. La gente ignorante son vagas. La gente ignorante son egoístas. La gente ignorante son los que cogen y nunca dan. La gente ignorante son la gente que les gusta gastar el tiempo. Y antes de yo entrar en el mensaje de esta gente y meterme ahí un poquito más profundo, es muy importante tú reconocer estas características de esta gente ignorante. Porque ellos no, su ignorancia los impide a ellos vivir en libertad. Y siendo bendiciones, Marcos, bendiciones. Este, you know, esto es, esta gente no pueden recibir esa libertad. Esta gente no pueden vivir una vida próspera. Y si tú te dejas, si tú no tienes cuidado, esta gente te puede envolver a ti loco. Porque tú quieres ayudarle a ellos, cambiar su vida. Pero esta gente son cabeciduras. Gente ignorante son muy cabeciduras y ellos no quieren cambiar. Ellos tienen el, ellos pueden tomar la decisión para cambiar. Pero, hey, Miss Trina, how are you? God bless you. Ellos pueden cambiar, pero simplemente no quieren cambiar. Y cuando una persona no puede cambiar, nosotros como cristianos no podemos obligarle al ser humano cambiar. Hay gente que tienen diferentes actitudes y son muy incorrectas. Y uno, son gente ignorante que tú no le puedes decir nada. Si tú te dices algo, oh, mira, tú tienes un comportamiento, una actitud bien feo. ¿Qué te van a decir? Te van a surtar. A lo mejor si son del mundo, van a decir cuántas cosas, ¿verdad? Entonces, esta gente no están dispuestos a vivir una vida nueva. Ellos no están dispuestos a vivir una vida diferente. ¿Amen? Ellos no quieren algo, una manera nueva de vida. Ellos quieren quedarse en la rutina. Ellos quieren quedarse en su misma maña. Ellos quieren, ellos están cómodos. Cuando ellos se juntan con gente que ven la vida de otro modo, se sienten incómodos. Y ellos no les gustan ese sentimiento. Y por eso yo te digo a ti que son gente ignorante que no buscan libertad. Porque la vida de ellos no da fruto. Cuando yo me junto con la gente, yo miro. Yo veo la gente siempre que me dicen, oh, las cosas se hacen así, así, así. Y yo miro, pero no están produciendo fruto. No tienen resultado. Y a veces, no todo en la vida te va a dar resultado. You know, pero a veces cuando tú haces las cosas con una buena intención, cuando tú tienes un llamado sobre tu vida, cuando tú tienes una visión sobre tu vida, ¿verdad? Siempre uno no va a tener fruto inmediatamente. Por eso la Biblia dice que tú tienes que ser fiel con los poquitos. Tú tienes que saber que todo obra para bien. Yo sé que en esta vida las cosas nunca van a salir totalmente perfectas, pero a la misma vez tú te das cuenta cuando la persona está viviendo en paz, cuando la persona está viviendo en gozo, aún en la tormenta. Ahí es lo que yo digo, porque hay gente que puede estar pasando tribulaciones, pueden estar pasando problemas, pero tienen paz, tienen la palabra de Dios, tienen la promesa que está morando ahí mismo dentro de ellos. Y ellos son gente que no se afligen. Y eso es lo más importante que Dios quiere que ustedes sepan en esta noche. No deje que la gente te afligen. Por eso yo estaba hablando del silencio. A veces uno se vuelve loco con el problema de fulano y el problema de este, y uno deja lo de su corazón para un lado. Uno deja las cosas que uno tiene que reglar en su propia vida para un lado. ¿Para qué? Para gente malagradecida, para gente que no quieren cambiar, para la gente que te están gastando el tiempo, ¿verdad? Porque cuando, si tú miras toda esa gente, ¿verdad? Toda esa gente, ellos dicen que ellos son bien inteligentes, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que seguir los pasos de ellos, ¿verdad? Y ellos miran, como te dije temprano, su manera y su misma forma de ser. Pero tú te crees que yo me voy a dejar llevar de una persona que es ciega, una persona que no está dando fruto, una persona que no está dando resultados. ¿Tú te crees que yo me voy a dejar manejar? ¿Tú te crees que yo voy a poner mi ministerio, yo voy a prestar mi oído para una persona ciega, una persona que está yendo en un pozo? Porque la persona que es ciega, que se pone a estar caminando, ¿verdad? ¿Dónde me va a poder llevar a mí la persona ciega? ¿Yo me voy a dejar encaminar de una persona ciega? ¿Verdad que no? Nadie en su mente correcta se va a dejar guiar de una persona ciega. Nadie en su mente se va a dejar llevar por una persona que no sabe cómo dirigir su propia vida. Si tú vas a venir a darme a mí un consejo, si tú vas a venir a mí a darme un consejo, cómo yo tengo que manejar mi vida y tú estás manejando la vida tuya en una manera negativa. Tú estás manejando tu vida, hey Ruthie, Dios te bendiga mamá. Si tú estás manejando tu vida en una manera que no le glorifica a Dios, ¿en qué manera tú me vas a ayudar a mí? Yo no me voy a dejar dirigir, ¿verdad? Eso es lo que estoy hablando por una persona ciega. Porque hay mucha gente que son ciegos y siempre quieren decir, oh ven, este es el camino. Pero su camino, como dije, no da furtos, no da resultados. O sea, nosotros tenemos que saber cómo no pelear con la gente y saber que it's okay to agree to disagree. ¿Cómo, qué significa eso? Si yo estoy hablando con una persona y nosotros no estamos de acuerdo en una situación, ¿qué yo voy a hacer? Yo voy a decir, okay, vamos a estar de acuerdo para no estar de acuerdo. Yo no sé si lo estoy diciendo bien, pero significa que tú y yo no vamos a estar de acuerdo de la situación. Pero no significa que vamos a estar en pleito, no significa que vamos a estar en discordia, en discusiones, solamente porque tú y yo tenemos dos diferentes puntos de vista, ¿verdad? Nosotros tenemos que saber cómo manejar nuestros corazones limpios. Tenemos que saber, excuse me, que para tener buen fruto en la vida, nosotros tenemos que manejar las cosas con sencillez. Tenemos que manejar las cosas en victoria, de acuerdo a la palabra de Dios. Y para nosotros poder tener eso y no caer como los ignorantes, tenemos que limpiar que, como siempre lo digo, la mente. Tú tienes que tener tu mente en paz. Tú tienes que tener tu mente limpia de toda contaminación, de todo lo que no te agrada a ti. Tú no puedes dejar a ti que nada te aflige. Si tú quieres llevar al próximo nivel, tú tienes que saber que las cosas que el enemigo te tira a ti, tú tienes que saber que esas cosas no significan nada. Es nada a ti te puede atumbar. Como dice la palabra de Dios, ¿quién puede levantarse contra los ungidos de Dios? Nadie. Eso sí, si el enemigo no te puede tumbar, si la gente no te puede tumbar a ti, tú tienes que vivir la vida en una manera de paz, en una manera de gozo, en una manera sabiendo que tú estás en victoria. En cada momento, ¿ok? Y para tú, cuando tú empieces a vivir la vida así, en esa manera, yo te prometo que cuando tú empieces a vivir así, en silencio, y no gritando con la gente ignorante, y no gastando tu tiempo con esta persona y esta persona, y deja que la gente maneje su propia vida. Porque mira, y ven nosotros como pastores, yo he visto tanta gente que viene en donde nosotros y nos dicen, oh, necesito ayuda en mi vida, en tal, tal área, y nosotros, ok, ven, nosotros queremos ayudarte, nosotros queremos, este, darte la mano, vamos a ver cómo nosotros te podemos ayudar, pero después tú ves cómo la ignorancia entra en sus corazones, y después tú ves como pastores, a mí, a mí me pone triste a mi esposo cuando vemos, cuando la persona se le entra esa ignorancia, y después empiezan a decir, oh, no, no te preocupes, nosotros no necesitamos ayuda, nosotros estamos bien, o nosotros, you know, puede ser de diferentes cosas, y después cuando se van de la iglesia, y cuando estaban con nosotros, estaban tranquilos, estaban produciendo frutos, pero algo pasa, después cuando, y no estoy diciendo que algo pasa malo, porque se fueron de nuestra iglesia, no, porque yo soy una persona que yo creo firmemente en mi corazón, que una persona, no, si, you know, uno, nosotros como pastores, no podemos manipular a la gente, y ponerle temor a la gente, y decirle, oh, si tú vas, si tú te vas de esta iglesia, a ti te va a pasar cosas malas, si tú te vas de esta iglesia, la mano de Dios va a caer sobre ti, si tú te vas de esta iglesia, no, nosotros no somos dueños de los miembros de la iglesia, nosotros no somos sus pastores, y le guiamos a ellos hacia la verdad, nosotros le guiamos a ellos, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, y en el momento que nosotros, este, le hemos bendecido tanto a ellos, y en el momento que ellos deciden a irse a otro lugar, a otra iglesia, a crecer, a hacer de bendición allá, amén, me entiendes, si se van por la puerta del frente, amén, you know, so yo no voy a decir que, you know, si las cosas se le van mal a ellos, fue porque se fueron, no, porque cada quien, you know, nosotros, este, como pastores, este, um, tiramos como dice la semilla, en sus vidas, nosotros tiramos, pero hay otra gente a lo mejor que va a tirar la agua, hay otra gente que van a tirar el sol, so nosotros estamos muy de acuerdo, de lo que dice la palabra, y saber que, you know, Dios te trae gente que van a quedarse contigo, para mucho tiempo, Dios trae gente que se van a quedar contigo por corto tiempo, todo es obrando para lo que Dios quiere en esta vida, nosotros no podemos manejar la gente, como nosotros queremos, por la ofrendita, o por, o por nuestro propio querer, o nuestro propio interés, eso es lo que significa ser una persona fiel, una persona que no es, como te digo, ignorante, me entiendes, cuando yo he visto cierta gente que se han ido de nuestra iglesia, cierta gente que han cogido un rumbo diferente, de la que nosotros y mi esposo estamos de acuerdo, cuando yo veo que su vida van así para abajo, que no están produciendo, que no, hey Roxana, Dios te bendiga, cuando yo veo la gente, hey Luis, how are you, God bless you, cuando yo veo la gente que su vida, cuando se fueron de la iglesia, como te estaba diciendo, que va así, me siento mal, me siento muy mal, porque yo digo, wow, la gente dejaron la ignorancia entrar en su corazón, la gente no, se dejaron llevar por el corriente, se dejaron llevar por el enemigo, se dejaron llevar por tantas cosas, que los placeres del mundo, God bless you sweetie, en vez de ellos dejarse llevar por Dios, en vez de ellos dejarse llevar del alfadero, y por eso yo te digo, nosotros no podemos, hi Blanca, how are you mama, nosotros no nos podemos dejar, llevar de Satanás, y las cosas del mundo, porque tú te crees que la Biblia dice, si tú amas al mundo, y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en ti, porque cuando tú tienes el amor del Padre, ese amor del Padre, te va a llevar a la verdad, y por eso tú ves que la gente ignorante, no pueden producir fruto, y no pueden producir manzana, ni piñas, ni nada, porque ellos detestan la verdad, ellos detestan, si tú le dices a una persona que es ignorante, que su comportamiento está mal, si tú le dices, ellos detestan ellos, eso, ellos quieren estar en un lugar, donde todo el mundo es ignorante, donde todo el mundo, es que nosotros somos, tú no ves que cuando tú entras, hay familia latina, que tú puedes entrar en su vida, y ellos dicen, oh, nosotros somos así, es que así somos todo, y cuando tuve esa clase de gente, que son, en mi opinión, ignorantes, porque no buscan una manera nueva, de vivir su vida, quieren vivir la vida, de acuerdo a como ellos dicen, no están abiertos, a recibir las cosas de Dios, no están abiertos, para recibir, una manera diferente, de ver la vida, y eso fue algo que Jesús, chocaba con mucho de los, excuse me, con los judíos, ellos miraban sus tradiciones, ellos miraban su manera de vivir, como lo correcto, lo que era, lo que se tenía que ser, para estar cerca de Dios, y cuando Jesús vino, y dijo, no, estas tradiciones, no te están llevando, al trono del padre, estas tradiciones, te están alejando del padre, están estriteciendo, el corazón del padre, nosotros te queremos enseñar, una vida nueva, te queremos enseñar, nueva costumbre, de acuerdo a lo que dice, la palabra de Dios, y para ello, era insensato, y que dice la palabra de Dios, yo vine para venganzar, a los sabios, a los que se creen, que saben todo, voy a ponerlo, a ellos en vengüenza, y voy a glorificarme, a través de Pablo, un asesino, que persecutía a la iglesia, a través de Rahab, esta prostituta, que entregaba su cuerpo, en pecado, este, a través de Moisés, uno que no podía, que no sabía hablar, este, toda esta gente, que Dios usó, y que quería glorificarse, en ellos, él lo escogió, a ellos, igual como, en este día, Dios escoge, tanta gente, de tantos diferentes sitios, por eso, yo no me dejo llevar, de la gente ignorante, para mí, yo vivo, lo que dice la palabra, de Dios, si tú eres un alcohólico, Dios puede libertarte, del alcohol, si tú eres un drogadicto, Dios puede libertarte, del drogadismo, si, de droga, del vicio, si tú tienes enfermedad, Dios puede sanarte, Dios puede libertarte, si tú, este, no puede caminar, declaramos, que tú puedes caminar, si tú estás, en una silla de ruedas, mañana tú te sales, si tú tienes cáncer, Dios puede sanarte, mañana, ¿por qué? porque la palabra, me ha enseñado, a vivir, en una manera nueva, yo no quiero vivir, conforme a lo que dice, el mundo, yo no quiero vivir, conforme a lo que, a lo que, a los placeres del mundo, yo quiero vivir, conforme, a lo que dice, la Biblia, lo que dice, la palabra de Dios, y por eso, este, el título de hoy, la ignorancia de muchos, los impide ver libertad, es tan importante, porque cuando tú empieces, a conocer eso, tú te vas a quedar, en silencio, y tú vas a dejarte, manejar por Dios, y la gente, que tú puedes ayudar, en tu vida, en la vida, que quieren dejarse, ayudar, amén, y la gente, que no se quieren dejar, ayudar, tú tienes que saber, cómo tener, esa misma paz, y estar tranquila, y estar gozoso, y trabaja, no tenga miedo, a trabajar duro, no tenga miedo, a trabajar fuerte, en tu labor, porque más grande, va a ser la recompensa, que Dios va a tener, para tu vida, y los versículos, bíblicos, que quiero compartir, con ustedes, para que ustedes, lo vayan escribiendo, ahí, es Salmo, 119, 160, y dice, la verdad, es la pildora, más difícil, de tragar, especialmente, cuando viene, de la botella, de la medicina, de la Biblia, pero siempre, te hará bien, este es uno, y el otro, que quiero compartir, con ustedes, en Juan 8, 32, que dice, y conoceréis, la verdad, y la verdad, os hará libre, verdad, nosotros queremos, vivir en libertad, nosotros queremos, vivir en la verdad, y en lo que dice, la palabra de Dios, pero para nosotros, vivir de acuerdo, a lo que dice, la palabra de Dios, tenemos que aceptar, que hay una diferencia, entre lo que es, de verdad, y lo que es mentira, lo que es mentira, viene de quien, de Satanás, y lo que es verdad, viene de Dios, por eso, los hijos de Dios, viven en justicia, los hijos de Dios, no les gustan las mentiras, los hijos de Dios, de Dios, buscan paz, no buscan contienda, no buscan, este, yo he perdido, mucha buena amiga, este, siendo pastora, por eso mismo, porque detesto, estar con gente, a mi alrededor, que, solamente le gustan contiendas, solamente le gustan, el hablar del hermano, en vez de ayudar al hermano, tú te pasas, bless you, criticando al hermano, en vez de ayudarlo, y yo he perdido, mucha gente, muchas amistades, muchas amigas, por esa misma razón, este, la, algunas amigas, no me duran mucho, porque son gente, porque son gente, que le gustan, zafar mucho, los comentarios, y siempre oro por ellos, pero, no vivimos, en la misma agua, no vivimos, en el mismo espíritu, vivimos, en dos aguas diferentes, y siempre busco, verdad, no perder mi paz, por, por las decisiones, de otra persona, y la, y si ellos quieren vivir, la vida de ellos, de esa manera, yo no puedo hacer nada, simplemente, orar por ellos, y seguir, y tener una línea, en mi vida, así, y no mirar hacia allá, y vivir mi vida, en bendición, y eso es lo que Dios quiere, para tu vida, que tú vivas tu vida, así también, como dice la palabra, en bendición, que tú vayas, para tu próximo nivel, tú no puedes estar preocupándote, de la, de lavar la ropa sucia, en la casa de otra, cuando tú tienes, muchas ropas sucias, en tu propia casa, que tú tienes que limpiar, la inmenso, espero que este video, sea de mucha bendición, para tu vida, recuerda, que soy la pastora, Janice Batista, y si ustedes, llegan de estar, en la área, de Greensboro, Norte Carolina, y están buscando, una iglesia, donde se quieren congregar, definitivamente, ven y visítanos, estamos, en la 2101, de la East Market Street, y tenemos servicio, todos los domingos, a las 11, de la mañana, y sería, una bendición tremenda, para tenerle, a ustedes, con nosotros, de visita, este, en nuestra casa, te vamos a dar, mucho amor, mucho cariño, y más que todo, vamos a adorar, lea el Señor, y darte una palabra, que te va a bendecir, que va a bendecir, tu alma, va a bendecir, tu espíritu, en una manera, poderosa, definitivamente, si tú, no tienes ningún lugar, donde visitar, ven y gózate, con nosotros, y prepáranse, para abril 21, que nosotros, vamos a tener, nuestro servicio, de domingo, es domingo, de resurrección, del Señor, y va a ser, un, una bendición, para tenerle, a ustedes, con nosotros, en nuestra iglesia, traiga, un amigo, una amiga, invita a la familia, completa, completa, y traerlo, para gozarse, con nosotros, en ese día, en especial, ok, y recuerda, si este video, fue de tremenda, bendición, para tu vida, compártelo, con un hermano, compártelo, y tú, vas a ver, si tú te dejas, usar por Dios, tú vas a ver, como Dios, te va a dar a ti, la recompensa, ok, los quiero mucho, bye,